Muy bien, diputado. Gracias. ¡Vale, vámonos! Lo primero que le comento a todos los vecinos y las vecinas que estamos muy contentos de estar aquí, que me da mucho gusto que este programa, que en el Estado es de mil millones de pesos, se concreta en este barrio y en esta colonia, pues en un pavimento directo para ustedes. Entonces, ¿qué significa para estas colonias? Bueno, evitarnos la molestia en los días de lluvia y salir al lodo. Evitarnos la molestia en los días de mucho sol y mucho polvo, pues que las casas, sus casas, tengan que estarlas barriendo, riqueando todo el día. El tema de la salud también es importante, pero el polvo siempre va a meter cosas a la casa. El tema del desarrollo urbano y seguimos haciendo el compromiso de encargarnos de la seguridad porque creo que es el principal reclamo de una sociedad. En estos tiempos de turbulencia en el mundo, que por fortuna la economía de Coahuila está, creo que bastante bien, el gobierno, y estamos creciendo y van a seguir llegando a empresas. En el estado pensamos terminar en el mes de octubre toda la inversión que ha destinado para el estado. Aquí en Saltillo esperamos terminar alrededor de agosto-septiembre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, gracias.